Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá, no se me cayó un pedazo de carnecita En Shagged Knight vamos a continuar con nuestra serie En el episodio anterior tuvimos un pequeño problema que había habido ahí De que no podíamos soltar el tema de... De... bueno... De soltar el aura, porque si no soltamos el aura no podemos pegar fuerte Entonces no nos podíamos enfrentar a nuestro enemigo Teniendo este problema, ya que íbamos a pegar solamente uno en cada golpe Y eso no era lo que necesitábamos realmente Aquí hay muchas gallinas, pero la gallina a mi... Bueno, igual no puede servir, la verdad que tienen ese pollo que igual puede servir algo Voy a... Quiero, antes de enfrentarme a cualquiera de ellos Quiero... Ya es muy difícil, o sea, realmente cuesta mucho ganarle a alguno de ellos Y necesito gran cantidad de comida, o sea, no es que diga Oh Shagged, anda y pelea sin comida No, chicos, si hago eso, muero Aunque tenga 8000 de vida y 6000 de ki, no soy lo suficientemente fuerte para pelear sin comida O sea, necesito esta comida sí o sí Así que estoy en busca de ella para poder enfrentarme, obviamente, a este Majin Buu, que es mucho más fuerte Que cualquier otro que nos hayamos enfrentado anteriormente, ¿no? Yo creo que ni Freezer llega a ser tan fuerte como este Majin Buu Que lo hace bien curioso, la verdad, me gusta, me gusta que sea así, porque generalmente Freezer era como lo más fuerte que había Yo vi toda la serie cuando era niño Y soy bien fanático de ella, la verdad Y esto lo hago, este video, realmente esto lo empecé a hacer porque un suscriptor amigo mío también Todos, bueno, todos ustedes son amigos míos porque me apoyen Me comentó que también le encantaba Dragon Ball Y me comentó, dijo, hoy podrías hacer una serie Dragon Ball, no sé qué Y empecé un poco a averiguar esto y me encontré que existía este mod Que yo no tenía idea, la verdad Y estos mods son muy entretenidos, muy interesantes porque agregan algo muy único al juego O sea, realmente es único Voy a seguir obviamente tratando de jugar la mayor cantidad de mods posibles como este así Porque también me gusta Naruto, por ejemplo Y me gusta One Piece y me gustan otras series que también son muy buenas Y si lo puedo jugar en Minecraft, mejor aún O sea, me encanta, me encanta Minecraft de esta forma Es muy entretenido Me lo he pasado ya horas de horas de horas Solamente para poder terminar esta serie O sea, llegar al punto donde matar a todos Aunque no crean, llevo mucho tiempo Mucha gente a lo mejor pensará Chai, hizo este cheats Pero no chicos, he estado jugando muchísimo Sin avanzar obviamente en la historia Solamente consiguiendo los puntos necesarios para poder llegar al nivel que estoy Porque si no, no tendría gracia darse puntos En mi punto de vista creo que no tiene sentido darte las cosas Ya que se vuelve aburrido el juego Y obviamente lo que queremos es que haya un desafío En un comienzo comenzamos muy chiquititos y no sabíamos qué hacer Y todavía estábamos aprendiendo Nos costó mucho tener muchos TP Y todo Pero ya con el tiempo empezamos a mejorar Luego en un momento decidí irme al mundo de Vegeta Y ahí pude ya empezar a sacar mucho más TP De lo que saca normalmente Ya que es un mundo mucho más fuerte De hecho casi todos los monstruos son demasiado fuertes Y ya con solo matarlos te dan TP Entonces es como una forma muy útil de poder sacarte peso No sé si fácilmente pero Si más rápido que matando a los simbioides Que la verdad que a veces aburren Son 30 simbioides siempre Y eso es como que No sé, no es tan entretenido que digamos Sobre todo que tengan en cuenta De que para llegar a este nivel Van a necesitar por lo menos O sea, por lo menos Más de un millón de TPs O sea, que son esos puntos que se utilizan para mejorar Más de un millón O sea, fácilmente más de un millón Y se los digo para que tengan más o menos Conocimiento de cuánto tiempo He trabajado en esta serie Así que Solo por el hecho Porque quiero terminarla Y quiero que ustedes la vean También terminar Quiero enfrentarme a todos Y ganarle a todos Estos tipos Me acuerdo cuando me enfrenté a Ritz Que fue hace mucho tiempo atrás Ya Ritz era para mí Oh, Dios mío Me va a matar Y al final me di cuenta De que no es nada Comparado a estos tipos Que están ahora Realmente Los que están ahora Son El reto del juego La verdad Yo creo Ya llegar a esto Es Muy difícil Así que bueno Voy a matar Yo creo que esta última oveja Porque lo que estamos haciendo Es buscar comida Eso es más que todo Lo que yo quería hacer O sea Ir a buscar comida Que allá hay chanchos Entonces Podríamos a lo mejor Ir donde los chanchos Tal vez Ir donde estos chanchos Y creo que la comida más buena De todas Es la de los chanchos Esa es la comida más buena Lo mejor Hacer arena Encontré la arena de Cell Eso dice Pero ¿Dónde? No la veo La verdad que no veo A la arena Me pasó lo mismo Con La primera vez Que quise encontrarla La nave De Babidi Que me salía Que ya la había encontrado Y al final Nunca la había encontrado Hay otra cosa Que no he nombrado Que sirve mucho Para encontrar A estos tipos Que yo la verdad Que no lo he utilizado Porque Yo los he encontrado Así como a mano Nomás Como que volando Ahí Esa ha sido Esa ha sido Mi forma Pero también Pueden usar La forma De crear El aparato Este Que sirve Para ver El El poder Así El key De En el aire Por decirlo así Entonces Lo que hace eso Es Direccionarte A la zona Donde haya Un key Alto ¿No? Y obviamente Van a Te lo va a marcar Porque obviamente Te va a marcar La zona Como una zona De key Alto Y ahí Probablemente No sé si sea más fácil O no Encontrarlos Yo no lo utilicé Porque preferí volar Volar tampoco es malo O sea Yo por lo menos Prefiero volar Eh Se me hizo bastante Sencillo A lo mejor al principio No Pero ya luego Cuando empecé a dar vueltas Y encontré Fue como que Bueno No fue tan malo ¿No? Les quiero matar Estos últimos Chanchos Sacar comida Y ahora sí Ya voy a volver A A A la casa De Nave del gordo Ahí tengo que ir Ese es Ese es el sitio Donde tenemos que ir Y voy a ir volando Porque obviamente Es más rápido Obviamente Entre comillas O sea Ni siquiera tan Ni siquiera tan rápido Ahí sí es más rápido Porque estoy gastando Key Eh Fíjense que arribita Está esta parte Que dice BP Que viene a ser Como el poder Eh Está en un 15% Eso quiere decir Que nuestra fuerza En sí Está en un 15% Que no es nada La verdad Aquí empezamos a aumentar Y nos transformamos En super saiyajines Y recién Y recién O sea Recién Aquí En este nivel Es cuando ya estamos Ultra fuertes Y Podríamos pelear Contra Contra Este tipo Que es Fuertito Es fuertote Es fuertote Fíjense Fíjense Todo lo que me Quitan En vida Tengo 8000 De vida Y Me los Bajo Como si Fuera Nada O sea Yo no sé Que Yo no sé Si después De él Viene alguien Más fuerte Pero Probablemente Sí O sea Me baja La vida Como si Fuera Un juguetito Así Como que Ya Chagi No eres Nadie Entonces Aquí Gracias por You playing Dragon Ball C Would like To take A moment To thank All those Who have Helped Deployed The mod To this Point And Will help In Continue To grow You may Replay The saga If you wish But Don't Worry There will Be More Things To Come Entonces Terminamos El juego Chicos Ya se Acabó Es El fin Ese fue El personaje Principal Ya saben Que para Llegar ahí Tienen Que tener Por lo menos 8000 De vida Y de aquí Por lo menos 8000 Para mantenerse Mantenerse En En La evolución En Super Saiyajin Sin ningún problema Fíjense Yo estoy ahí Todo Un flaquillo Saiyajin Saiyajon Y eso Ha sido La serie Dragon Ball La verdad Que me ha gustado Muchísimo Ha sido Muy entretenido Esta serie Me ha gustado Mucho La verdad Y eso Chicos Más que todo Ya los dejo Espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Dejen Blank Comenten Bajo el video Y los veo En alguna Otra serie Donde Este zombie No me joda La vida Me jode La verga Y ya saben Que si realmente Les gusta El canal Y todo Ya saben Que pueden Compartirlo Y eso sería Genial Para mí Y me Envía De mucha Ayuda Así que eso Cuídense